Música Los silencios a mi en la escena me encantan, me encantan, entra un tipo que toca el gong Entonces nosotros ahí nos permitimos unos silencios que son disfrutables, viste, desde el actor Bancar eso, el tipo toca el gong, claro, está a tres horas el gong, hace como un... Y nosotros lo quedamos mirando y no podemos creerlo, viste, como carajo meterlo en el espectáculo Porque sentir que la gente se está riendo de la nada, viste Algunas cosas, aparte, no eran chiste hasta que fueron al Teatro Verano, eran comentarios nomás La cantidad de gente, la concentración que tiene y cuando están en esa cosa de que ya se vienen riendo Un comentario tipo, vamos a hacerlo por el bien del conjunto, que eso no era, nunca fue un chiste Yo lo miraba en el video y decía, vos tenemos que cuidarnos porque pisamos alguna risa O algunos aplausos porque no sabía que funcionaba, entonces estaba re feliz Miren, yo no sé si a alguna gente se molesta cuando yo lo digo, lo extraño todos los días Una personalidad de una... de un desprendimiento personal y de una coherencia personal Que es lo que yo estoy pidiendo que seamos todos así, cada uno con sus ideas, ¿no? Porque yo no estoy ensalzando a nadie, no, no, no divido a la gente si votan lo que yo vota No, lo que me importa es que cada uno sea congruente con sus ideas A Trump no le pido lo mismo porque sigue siendo... si fuese congruente con sus ideas Poco menos que... no destrozan la convivencia pública El hombre, ¿cómo esconde este hecho de ir a clases de danza, no? Es machismo, totalmente El otro día a la función vino un compañero, que era compañero mío de la Escuela Nacional de Danza Que dejó porque el padre no lo dejaba hacer ballet Y tenía un talento increíble y no fue bailarín Tuvimos un caso en particular de un chico que dejó el año pasado de estudiar ballet Por la presión que sentía en el colegio Y entonces lo único que le dijimos fue que, bueno, hablamos con los padres también, ¿no? Porque ahí tiene que ver mucho... los padres lo apoyan Pero a la vez lo ven muy triste con esa presión Y entonces dejó por un tiempo y al mes apareció otra vez en la escuela Y vino y nos dijo, me di cuenta que yo tengo algo que amo Y ellos no, por eso están enojados Ay, mi amor Y entonces hablamos mucho de que... no de ponerte en un lugar de, bueno, yo hago esto y a mí no me importa nada Sino de hacerle entender al otro que esto que vos haces es tu vida Hay muchas cosas que se pueden hacer para que los niños y los jóvenes entiendan Que esto primero, hacer entender a toda la sociedad que es una profesión como cualquier otra Y que además va más allá de todos estos... Sí, que a ropa, que a ropa Le voy a reclamar a que chichean ciertos derechos de autor Porque mi casa se ha transformado en una especie de punto turístico Sobre todo para el extranjero, es impresionante Pasan a verla Pasan a verla de todo tipo Pasan a verla por la puerta 7 y media de la mañana tenés un japonés parado ahí o un turco o un brasileño Es una casa pública, digamos, y eso es un cambio fuertísimo ¿Y a Pepe le impresiona? Se contraría porque es presión a esto Se cambia Pero a él le gusta Le da pie porque los atiende a todos Vivo un turco que no sé, le entendí la mitad de lo que dice Mua Mua Mua